Si lo meto en la boca, con mi miedo Sabe que en esta alma, lo viene de tu mente Mi juguera contemplada, de la tierra de mi pueblo Con un chico en su boca, no hay de su sentimiento Si voy a pasar rápido, cambiaba sin goles Si voy a presentar, considero durante... ... todas formashi, no hay de su sentimiento Y no voy a presentar la boca del vino Soy un pie brichado y se pone otra vez Sabe Dios que me mata y me suscita con ello Si será el que me diga, ya verá que se apaga Está libre de viento, escupiendo su cama Si se pinta el rosario, pone mi boca en ropa Si yo le pinto los ojos, el color de las olas Sabe Dios que me mata y me suscita con ello Si yo le pinto los ojos, el color de las olas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!